Si tengo que morir, querer que estés ahí Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor En la soledad reviviré los años de felicidad Para cruzar el umbral No deseo nada más Aclariciado por tu voz Moriré al lado del mi amor Y dormiré mirándote El tiempo que pasó Jamás nos separó Él nos juntirá En un rincón profundo de la eternidad A la honra del final No deseo nada más Con un rincón profundo de la eternidad Moriré al lado del mi amor Y dormiré mirándote Para cruzar el umbral No deseo nada más No deseo nada más Aclariciado por tu voz Moriré al lado del mi amor Y dormiré mirándote Amén